Ven acá, una pregunta que he hablado a los revolucionarios, y en la misma medida que nosotros toleramos cuando una pila de gente que se puede meter cualquier cantidad de años haciendo cualquier barbaridad, aunque la gente le diga, hacer edilo, hacer edilo, no, yo no lo digo, no, no, bueno, cuando ellos lo dicen y ya, y está la parte esa del amor y la empatía y todo eso, y dice, bueno, ya lo dijo, va, y está el chucho de chucho que le dice a la gente, ah, olvídense de lo demás, ya lo dijo, ven acá, déjame hacerte una pregunta, si yo viro la jugada para atrás, si yo digo que yo me equivoqué y todo eso, ustedes me aceptan allá, ustedes me dan algún cargo? Voy a hacer esas muelas las puedo, mi hermano, yo estoy seguro que yo le doy unas muelas a los guajiros, que cuando yo termine ahí, los guajiros, mira para acá, creen de verdad que pueden, mira para acá, yo los convenzo de que ellos crean, yo, de verdad, la talla es convencer para que la gente crea que puede, no, no, yo le meto a eso, yo le meto a esa talla, fíjate que, no, no, el, mirá lo que va a decir, que va a variar, ay, dios. ...del partido y su primera secretaria en la provincia, la vinculación al área es una de las formas que aplica el polo productivo Los Cocos, de la UEB Integral Agropecuaria Espartaco, en el municipio Cienfueguero de Palmira, para hacer más productivas tierras, dos años atrás, ociosas. Pero, exacto, pero acá hay que pasar un parmira hace dos años atrás, sobraba la comida hace dos años, no hacía falta sembrar eso ahí. ¿Cómo que tierras ociosas? No. El primero rindieron 1.500 quintales. ¿Oh? Si en fuego no van a tener comida, sáquenle el pío, pídense de 1.500, dice 1.500 quintales, wow, sí, porque tú estás pensando en llenar tu refrigerador, hay que haber dos libras. 1.500 quintales, ¿verdad? ¿Sabes cuánto de esos se jaman los turistas en los hoteles? Y como tiene, sí, en fuego de turismo. Mucho más el segundo, aunque no alcanzaron su meta de 4.000 quintales. No pudimos llegar en el 2000. Ah, no pudieron llegar. Imagínate tú, ¿cómo van a llegar? Si el tipo que trabaja no es el que hace los planes, el que hace los planes está en una oficina, va para ahí con la barriga, con un lapicero en el bolsillo, y dice, yo creo que... Son los tipos que se sacan las cuentas, que dicen, ven acá, ¿cuántas plantas tú sembraste aquí? El guajiro se mira así, dice, pero qué sé yo, bro, yo siembro cada un pie, no sé, esto debe tener 150 pies, no sé, 160 semillas, ok, ahí está el jefe, jefe, el gran esfuerzo de la revolución. Saquen el lapicero, la agenda y empiezan. 160 semillas y una mata de frijol da 12 vainas, cada vaina tiene 6 granos, 6 por 12, da tanto. Una libra de frijoles tiene tantos granos, porque eso lo contamos nosotros en el año 90, hay un trabajo sobre eso, un trabajo investigativo que pesó todos los granos y todo. Tantos granos, una libra, bam, 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 bueno, mira para acá. Si ustedes siembran, si ustedes siembran a menos de un pie, ustedes consiguen siembrar 200 plantas y el plan de la finca puede ser de 4.000 toneladas en el pedacito este. ¿Tú viste los 6 surcos frijoles estos aquí? 4.000 toneladas. No, que, atiéndeme, atiéndeme lo que te estoy diciendo, atiéndeme lo que te estoy diciendo, 4.000 toneladas. Entonces Guajiro ahí va a espatarse para el surco, a volverse loco y entonces cuando llega el momento de la verdad, viene Guajiro y te dice, bueno, nosotros este año no pudimos llegar al plan porque tuvimos unas dificultades ahí con la fumigación y entonces el que está, que tiene que fumigarte, dice, muchacho, no me digas nada. Este año no entró ningún líquido fumigal y me he tenido que disparar una agricultura, coño, no joda, bro. O sea, sin fuego en el 2021 la pasaron mal, eso lo sabemos todos, eso es un trabajo de la revolución, decir que el 2021 fue malo que no pueden esconderlo. En el 2021 la gente se le tiró para la calle. Ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a hablar de proyecciones. Ahora que rescataron dos hectáreas, tú verás que con dos hectáreas va a comer Cienfuegos, Camagüey y Ciego de Ávila. Esas dos hectáreas, increíblemente, dejaron ociosas, ociosas, por dos años, las tierras más productivas de Cienfuegos. Échate esta película. Yo no he visto esto, tú, mira, mira, esto es muy serio, cabrón, que me parte un rayo si yo he visto este reportaje. Pero yo conozco la prensa cubana, pues si algo hago yo el día entero es ver la sapingancia de esta. Tú verás esta vuelta. El año pasado no pudimos. Este año la única diferencia que hay es que hay dos hectáreas más. Pero tú verás, esas dos hectáreas no son cualquiera, esas son las dos hectáreas. Sufre, Polonia. Producto a que nosotros estábamos solicitando un incremento de área de alrededor de 61 hectáreas que las terminamos en los días recientes de Bustosial. O sea, nosotros en el 2020 hicimos un plan para el 2021 y no lo cumplimos porque no conseguimos expandir la tierra. Acá, pero el plan tú lo haces con la tierra que tú pretendes expandir o tú tienes un plan con la tierra que ya tú tienes ya. ¿Cómo son los planes? Ah, ya sé, la revolución, aquello. Inauguramos en el municipio de San Cristóbal la fábrica de zapatos más grande de Latinoamérica. Dos semanas después, reportaje de periodismo independiente. Un trabajador de la fábrica de zapatos de San Cristóbal. No, mijo, no. Si nosotros el día de la inauguración no hemos entrado a trabajar más, no hay materiales, no hay pegamento, no hay hilo, no hay nada con qué trabajar ahí. Dos meses después del reportaje ese en el medio independiente, en el noticiero, Bernardo Espinosa. La empresa de zapatos nacionales de San Cristóbal, una de las empresas más grandes de Latinoamérica, se encuentra afectada debido al recrudecimiento del embargo que impide la importación de las principales materias primas que necesita esta industria para su desempeño. O sea, construiste una fábrica de zapatos, compraste máquinas para hacer zapatos, pero tú no tienes contrato para cuero, tú no tienes contrato para pegolín, tú no sabes dónde vas a sacar eso, ni nada, ni nada. Y a la hora de buscar, entonces te dices cuenta que para ti es difícil. Ok, pero gastaste dinero, pediste dinero prestado, estafaste a alguien en el mundo diciéndole, invierte aquí en esta fábrica de zapatos que vamos a romperla. Esa es la mentalidad de la revolución. Nosotros el año pasado, está diciendo este caballo aquí, nosotros el año pasado no pudimos cumplir, porque no logramos la autorización de la expansión de tierra, pero bueno, ya este año sí. O sea, este año van a cumplir con el plan del año pasado, porque ya este año tienen las tierras que necesitaban el año para el plan del año pasado. Ok, a ver si entiendo. Comenzaron con 99 hectáreas y deberán cubrir hasta 160. Entonces, cuando acá no habían dos hectáreas ociosas nada más, y el fuego estaba a la mitad de Palmira sin producir. Yo, 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 bueno. Que poco a poco se han ido poniendo en movimiento. Esa. Mira, maestro, apareció, apareció. A este le dijeron, si vas a salir del noticiero, Pipo, mira, hay un pelú en Miami. Hay un pelú que estuvo en Brasil, está en Miami, mañana puede estar en el Orinoco. Mira, hay un pelú ahí que, sí, pues, mucha gente que está haciendo mi biografía. Hay un pelú ahí, Pipo, que por las mañanas coge a todo el que salga en el noticiero y le pone la bolada del Nasubuco. Llévate lo mejorcito de la casa, espérate, que te voy a dar el Nasubuco con el que voy a la discoteca, pa, y rompo la discoteca. Y le dio a su Nasubuco Gucci al puro. Cosa que no le pudieron dar a este de aquí atrás. Que le dieron el Nasubuco de sub cero cuando estaba en el Minfar, verde olivo. Igual que la java de mandado que tiene acá el compañero Ruperto. Ve, todo el mundo con su agenda, eso sí nos fae. Mira, este tiene una agenda aquí, este tiene una agenda aquí, este tiene una agenda aquí. Todo el mundo es cuadro, todo el mundo es pincho. Vamos a ver qué dice el muchacho, el muchacho Nasubuco Gucci. Vamos a ver qué dice la gente de la MOBA. Pipo la moda, míralo aquí. Que poco a poco se han ido poniendo en movimiento. De esas, vamos a llegar a 14 hectáreas de arroz. Además, vamos a sembrar 41 hectáreas de maíz intercalado con calabaza. Intercalado con calabaza, no nos vamos a acabar. Mira, y vamos a, y vamos a, y tenemos, y decidimos, y vamos a, y tendremos. Y son unas formas verbales, unos verbos, unas cosas. De esas, vamos a llegar a 14 hectáreas de arroz. Vamos a llegar a 14 hectáreas de arroz, fíjate. El año pasado no pudieron cumplir, y te dijeron lo mismo, vamos a, tenemos, sabemos. Entonces viene y te dice, no, el año pasado no pudimos cumplir. Pero bueno, viene el mismo mentiroso este año y te dice. La demás, vamos a sembrar 41 hectáreas de maíz. Vamos a sembrar 41 hectáreas de maíz intercalado con calabaza. Intercalado con calabaza. La rompieron, la rompieron, la rompieron, la rompieron, la rompieron, la rompieron, la rompieron. La rompieron. La rompieron, fíjate eso. Era. Maíz intercalado con calabaza. Aprendan esto, estimados vietnamitas, que ustedes están medio fritos en esa huerta de maíz intercalado con calabaza. Esto es novedoso, esto es novedoso. Esto es... Vamos a sembrar 9 hectáreas de plátano. 9 hectáreas de plátano. Tú has sacado cuántas hectáreas, estás diciendo. Porque mira para acá, ahorita él te dice un tamaño. Porque fíjate, él tiene 9 hectáreas de no sé qué, 41 de no sé cuánto, no sé cuánta, no sé cuánto. Mira a ver, porque cuando saques cuentas ya él está hablando de cosas que es más grande que Palmira. Y recuerda que esto es una finca en Palmira. Esto no es Palmira entero. Y tiene 41 hectáreas de no sé qué, 51 de no sé qué. Tiene 40 por aquí, 50 de no sé qué. No, no, tú verás. El plan, el plan de Palmira termina sembrando boniato en Guantánamo. Pidiéndole a los yumas, por favor. Por favor, ahí en la cerca, por favor. ¿Ustedes creen que nos pueden dejar sembrar ahí 2 hectáreas de pepino? Porque es lo que nos falta por sembrar para ver si podemos cumplir el plan. Porque trazamos un plan de tanto pepino, pero no nos alcanza el país para sembrar todo el pepino. Nos pudieras prestar 2 hectáreas ahí. 2. 2 hectáritas nada más. Ahí está el hombre con su mojarra, con su mojarra guchi echándola. Vamos a sembrar 9 hectáreas de pepino. Fíjate, y eso que tiene uno guchi, si se tira una mojarra a esa marca criolla, que sea Siboney, un asobuco Siboney, se ahoga. Fíjate que el guchi que es alta costura lo tiene asfixiado. Si se pone uno criolla. De plata. Ah. Y vamos a sembrar 2 hectáreas de malanga. Y una hectárea de malanga. Guau. No, no. Le siguen quedando hectáreas. Todavía falta más, amigo. Mira para acá. Todavía tienes más tierras ociosas. Tú puedes llegar hasta Camagüey sembrando. Que son las 9 hectáreas que están virgen, que hacía 50 años que no se sembraban. 50 años que no se sembraban, eso es mentira. El año 1965 fue el año de la agricultura en Cuba. Este tipo no me puede decir a mí que hace 5 años. Nah. No estoy diciendo. Hay 9 hectáreas ahí que son vírgenes, que lo que le van a meter es lo que el 50 años que ahí no se ha sembrado. Mira para acá, virgen. Cuando tiran, mira para acá. El del nasobuco creo que se ha quitado la ropa y le encajó el pibe así en el fango. Mira y decía. What the fuck. Como dice el IESEL. What the fuck. Mira, serio. Se desnudó y se tiró así y se encajó. Pa. En el fango. Todo durito el purito. Y así, así. Mira. Esto es virgen. Tierra virgen. Sufre, Colón. El retoño de tu madre, Colón. Esto es tierra virgen. Vaya, la gente me he liado. Todavía que es un... Todavía que es algo que ustedes no han tocado. Vaya, PCC. Una parte que tú no has tocado. Oye, nueve hectáreas vírgenes que nunca se lo había ido. Qué rico. Tenemos que decir que le hemos... Y tenemos que ir. Vamos, ay, vamos. Tú verás. Tenemos que decirnos que vamos. Son nueve hectáreas que están vírgenes. Hacía 50 años que no se sembraban. Tenemos que decir que le hemos prestado servicios. Hemos beneficiado principalmente a la propia población del Consejo Popular. Es decir, del asentamiento. Las propias familias de los obreros que trabajan. Tenemos un punto de venta en el municipio. Tenemos y tenemos y tenemos y tenemos. El hombre no se... Él no siempre en el surco. Pero él es el que tiene. Él tiene los puntos de venta. Él tiene los surcos. Él tiene las hectáreas. Él tiene los granos. Él tiene los campesinos. Disculpen. Él tiene los trabajadores. Él tiene los planes. Él tiene los resultados. ¿Y qué él ha hecho por eso? Nada. Ve acá. Este Nasubuco que tienes, colega, que dice ahí. Lada. Lada, dice. Esto es Nasubuco o Lada. Nada. Lada, dice ahí. Para el carajo. Vamos, va. Seguimos aquí. Porque esto es... Yo soy más importante que el guajiro este. Guajiro de la juventud este. Que pertenece también a la empresa, donde todos los días se le llevan producciones a la cabecera municipal. Y también beneficiamos a la... También beneficiamos. Fíjate, el hombre no siembra un pepino, pero él es el que beneficia, el que tiene, el que sabe, el que... Feria que se hace en la provincia todos los sábados, el Consejo Popular de Pastorita. Consejo Popular de Pastorita. La cercanía de la gran obra hidráulica del Canal Magistral pasó... Canal Magistral. Los bonitos cruces que permite el riego por aniego es una ventaja. Coño, pero viven acá. Hay 50 años sin nosotros. Pero qué cosa tan grande, men. Pero 50 años nosotros mareados. Mira lo que nosotros nos hemos perdido en 50 años. Pero no, estamos moviendo la gente para el mira. Vamos a ver si miren para acá a todos los espeleólogos de Cuba y todos los arqueólogos de Cuba. Y toda la gente que le gusta la expedición en Cuba. Necesitamos que se interesen por el territorio de Palmira. Que hay mucho territorio ahí, mucho terreno ahí, que no se ha explotado. Virgen. Tierra medicinal. Coño, miren a ver, porque el problema es que... Coño, nos estamos perdiendo las mejores tierras de Cuba. Las están descubriendo ahora, en el 2022. Nada, sin fuego. Que hay esperanzas. Dice la prensa, la misma que te dijo el año pasado, que tenían pensado, pero que no pudieron. Bueno, dice que sí, que ahora sí. A mí no me das caso, yo no sé. Yo no trabajo en esas oficinas, yo no trabajo en esas oficinas. Yo estoy como tú, hablando de Cienfuegos. Esta es la mejor dirección de la comunidad cubana. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúne una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro. Y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias, y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución. El cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.